Una pelota en campo contrario, no pudo salir Perú, ya estaba muy metido, es más Guerrero y Rui Díaz están en la jugada, y lo encontraron a Cavani, que definió imposible para Pedro Galese, se lamenta Gareca, nos lamentamos todos, es una explosión del estadio que observaba expectante lo que sucedía. Edinson Cavani nos dice que estamos aquí en el centenario, Uruguay 1, Perú 0, gol de Uruguay, gol Coca-Cola. Está claro, eso lo hablamos antes en la transmisión, en la transmisión, Cavani y Suárez, no te perdonen, un fierrazo entre las manos de Galese, control del balón, control dirigido, y un fierrazo cruzado al otro lado, mejor de Cavani, buen gol. El equipo uruguayo que nos agarra en salida, perdemos un balón en tres cuartos de campo de nosotros, en salida, lo aprovecha Uruguay, ya está, directo. Alberto Rodríguez, la salida para Perú, Cristian Ramos.